Tengo que trabajar porque tengo que trabajar para mantener a ustedes mismos. Todos los días tengo que trabajar, estoy cansado. A ver, yo le ayudo, yo le ayudo. Apure, doctora, doctora, por favor, ayúdeme. Ayude, por favor. Pasando de la iglesia a las tres casas. En inglés, mi amor. Ya, muy amable, gracias. Ya, gracias. A una voz resaltando, la paz de Dios me encantará. La paz de Dios. La paz de Dios.